Bueno, nosotros como diputados pues no vamos a permitir que suba el precio a tres bolivianos. Ya nosotros estamos coordinando con EMAPA para que haya una alternativa, que si a los carniceros se les ocurre vender a tres bolivianos, EMAPA va a vender un precio más barato que en el mercado que hoy día está a un precio fijo. Ya estamos coordinando con el Franklin Flores para que EMAPA traiga carne, abastezca el mercado y que no hay pretexto que suba. En esta crisis económica lamentamos que la dirigencia de los carniceros, los carniceros pues son intermediarios, no son productores. Los productores son los que tienen más de 5 mil cabezas de ganado y ellos, los carniceros vienen y compran el gancho a 18 bolivianos. A 21.50 no ha subido en absoluto el precio de la carne, el kilo gancho. A nosotros nos sorprende que ellos no hagan un estudio técnico, científico y cuando el kilo gancho no ha subido en absoluto. Acá el municipio es la que tiene que controlar y regular los precios fiscalizando con un precio fijo. No hay justificativo. Yo creo que los tres niveles del Estado, la alcaldía, la gobernación y el Estado no están de acuerdo a que suba el precio de la carne. Gracias. 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 Gracias.